Cristo es la suprema manifestación de Dios, fuente insondable de misericordia. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Cristo, Cristo, Cristo Jesús, Cristo, Cristo Jesús, Cristo, 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 renueva todo mi ser. Cristo es la suprema manifestación de Dios, fuente insondable de misericordia. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Cristo, Cristo, Cristo Jesús, Cristo, 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 renueva todo mi ser. Cristo es la suprema manifestación de Dios, fuente insondable de misericordia. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Luz que ilumina todos los abismos, fuente insondable de misericordia. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Luz que ilumina todos los abismos, fuente insondable de misericordia. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Luz que ilumina todos los abismos, fuerza que renueva nuestras vidas. Cristo, 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 renueva todo mi ser.